Continuamos con más información. Actualmente la empresa Aguas del Páramo adelanta las obras de construcción de una nueva plataforma en el relleno sanitario, esto para ampliar el espacio de disposición de las basuras. Según lo manifiestan desde la empresa de servicios públicos, las actuales plataformas ya están llegando al fin de su vida útil, la cual debido a un adecuado manejo durante varios años se extendió el tiempo de disposición de los residuos. La licencia ambiental que otorgó Cornare en el año 2009, esta decía que era para 7.2 años. En realidad el relleno sanitario como tal empezó a operar alrededor del año 2012, entonces sería más o menos a 2020 serían 8 años, iríamos alrededor ya casi de 9 años. Pero como dice también la licencia ambiental, depende del manejo que se le da al relleno sanitario para tener ese lugar de disposición, o sea la clasificación que desde la separación en la fuente se le den a los residuos que minimicen, que se lleguen menos residuos al relleno sanitario. Entonces esto ayuda para que la vida útil sea más de la que otorgó la autoridad ambiental dentro de la licencia. Lo que nosotros como empresa y por parte del municipio, porque esto es una inversión conjuntamente, municipio de Sonzón y empresa, es garantizar que la disposición de estos residuos continúen manejándose de buena manera. Entonces por eso es que en este momento estamos realizando esta ampliación como tal al relleno sanitario. Igualmente se está ampliando la zona donde se disponen los residuos orgánicos, es decir, la planta de compostaje con el fin de aprovechar al máximo este material y además evitar que estos residuos se dispongan en el relleno. Bueno, entonces esta plataforma, según las proyecciones que se han estado revisando, esto tendríamos una disposición alrededor de unos cinco años aproximadamente. Eso sí, haciendo una buena separación y teniendo pues el sentido de pertenencia por cada uno de los usuarios de nuestras casas. Puede ser que como esta plataforma que en este momento estamos haciendo disposición, que no fue de cinco años sino que fue de seis años, entonces esto, la buena separación es lo que nos ayuda a tener vida útil para el relleno sanitario. Pero también no es la única plataforma que nos queda por construir dentro del relleno sanitario. Tenemos una zona donde más adelante, dentro de cinco años o seis años o cuatro años, podamos hacer una nueva construcción de una nueva plataforma. Dentro de la licencia ambiental, ¿qué nos dice? Era de 7.2 años, como le decía al comienzo, pero de tener buena clasificación de los residuos, esto puede llegar hasta el 2040. O sea que todavía tenemos un lugar donde podemos hacer una buena disposición, eso sí, desde la adecuada separación que realicemos. Para que la nueva plataforma dure el tiempo que tiene estipulado o incluso más, depende en mayor medida de que los usuarios del servicio de aseo en Sunson realicen una adecuada clasificación de los residuos sólidos generados desde cada uno de sus lugares.